Música Son muchas las imágenes del momento en que lanzaron las bombas, cuatro al menos, incluso un periodista transmitía en vivo en ese momento, por lo cual se puede percatar, había un medio internacional que estaba transmitiendo, ustedes ven, esa bomba viene directamente desde los precios de la Junta Central Electoral. Una sale de un vehículo, hay tres más que son lanzadas, he visto las declaraciones, tanto del ministro de las Fuerzas Armadas como del jefe de la policía, debo presumir que no tenían conocimiento de que esas imágenes estaban, pero ya es muy difícil enredar la cabulla en este tiempo cuando hay tantos celulares y todo está quedando acreditado. Esos jóvenes son jóvenes estudiantes, muchos de ellos profesionales, no estaban haciendo absolutamente nada, nadie entendió por qué el lanzamiento de bombas. La verdad es que posteriormente el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ha dado garantías de que las protestas pacíficas serán garantizadas. Están convocando protestas en el día de hoy, tenemos más imágenes de cómo fue esa jornada en el día de ayer, que comenzaba a primeras horas de la tarde, la pueden tirar, son los jóvenes protestando frente a la Junta Central Electoral, que comenzó temprano de la tarde y seguía hasta la noche. Mira, esa imagen que estamos viendo ahí, pasaban los motoristas, pasaba la gente, después de las bombas, más gente llegó. Y entonces hay una convocatoria para el día de hoy, que al parecer será masiva, también está Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís. Hay varios nuestros, me decían, varios del Distrito Nacional que han protestado. Tengo noticias en Estados Unidos de protestas similares, y digamos que son los hombres manifestándose. Eso es una, lo que ha pasado aquí, la gente puede salir y decir algo, dejen que tenga esa posibilidad. Porque miren, señores, que esto nos está saliendo caro. Hoy mismo decía el presidente de la Junta Central Electoral que hay que reparar en daños y perjuicios. Pero ¿quién repara el daño y el perjuicio? Generalmente, si yo daño algo, lo hago yo. Pero en este caso, ellos lo dañan y el pueblo lo paga. El que lo paga es el pueblo dominicano. El bolsillo de nosotros paga un daño que nosotros no creamos. Nosotros ahí estamos pagando unos equipos costosísimos desde hace demasiado tiempo. Y entonces es este pueblo. Y si este pueblo le tiene que pagar a ustedes todo lo que hacen, sus salarios, sus seguros privados, su vida, todo, por lo menos tiene derecho a salir y a decirle, mira tú, lo que sea, algo, mira, tan feo, ¿cómo tú me haces esto? Que viva la democracia, lo que sea. Esos jóvenes están ahí manifestándose pacíficamente. Así que nadie entendió y todos condenaron la actitud que se asumió frente a estos jóvenes que tenían una manifestación pacífica desde primeras horas del día de ayer. Debo decir, de la tarde de ayer. Debo decir que hice una transmisión en vivo porque a raíz de las bombas decidí acudir para ver cómo estaban los jóvenes. Yo solo pienso que ahí podría estar el hijo mío. De hecho, compañeros suyos estaban ahí. Son chicos de 20 años, de 23, de 25. Son chicos que muchos de ellos, incluso hay un debate de cómo les llaman. La verdad es que esos jóvenes son jóvenes que podrían muchos tener posibilidad de hasta alargarse de este país. Y aman este país y quieren verlo mejorar. Así que eso es esperanzador. Saludo a la iniciativa de estos jóvenes. Hay que respetarles. Entonces, el gobierno mismo ha dicho que les ofrecerá garantías y eso es lo que uno espera. Del técnico de Claro y del coronel tengo algo que decirles. Pero vamos a seguir viendo qué está pasando en la Junta Central Electoral. Que, como saben, ha convocado a una audiencia que al parecer durará mucho. Porque el presidente de la Junta dijo, si tenemos que amanecer, amanecemos. Entonces, me recuerda una canción de Emilio. Sí, que si hay que amanecer. Bueno, pues van a amanecer, dice él. Y que digan todo lo que tenga que decir, porque no están pidiendo misericordia. Porque ellos asumen responsabilidades. Esas fueron sus palabras. Muchas cosas se están diciendo. Habló el representante del PLD. Habló el representante del PRM. Vamos a ver con quién siguen ahora. Entonces, todos nosotros, los partidos políticos, tenemos que hacer un ejercicio de ceder posiciones a favor del país y no a favor de causas individuales. Secretario, Partido Reformista Social Cristiano. Honorables magistrados, esta honorable Junta Central Electoral, representante del... Hablaba Jeanette Camilo por el PRD. Ahora habla Kiki Antun por el Partido Reformista Social Cristiano. Vamos con él. Creo que se hubiese evitado la incertidumbre y la situación que se ha generado en el país si solamente se hubiese cumplido con la ley. porque esta reunión debió hacerse antes que la Junta dictara la resolución estableciendo las fechas de las elecciones y dictando su resolución del proclamo. La ley obligaba a convocar previamente. Pero sabemos en el ambiente que ustedes tomaron la decisión y tenemos que ser comprensivos. Pero se los recordamos que hay que cumplir con la ley como ustedes lo reclaman también. En segundo lugar, no adherimos totalmente al documento que leyera el delegado del PRM. Pero queremos puntualizar en el aspecto de los plazos que todo el mundo ha coincidido porque en el día de hoy vencen los plazos y todos estamos en la propia Junta. Está envuelta en una situación muy compleja y difícil. Mantenemos el criterio de que se mantenga cerrada la campaña electoral sobre todo para los aspectos de senadores, diputados y la presidencial y que la municipal que se aperture no sea con movilizaciones callejeras para evitar a este país seguir en este ambiente que tenemos sino que simplemente se limita a intervenciones televisivas y a la propaganda o publicidad televisiva irradiable. Esa es una sugerencia que le hacemos a todos los partidos políticos. Otro lado, quisiera decirle y no adelantarme a que la investigación probablemente pase lo mismo que pasó con el 6 de octubre que no dé ningún resultado. Tristemente lo debo decir y se lo voy a advertir ahora. Danilo Díaz, buen día. Hay dos software que manejan la terminal de votación. Uno es el sistema operativo Corea y un software administrativo. Solo se le crearon los controles al sistema operativo más no así al software administrativo que fue el que ocasionó el problema. El código hash como le llaman los técnicos con el cual se puede confirmar modificaciones o alteraciones al software no se hizo para el software administrativo que fue el que falló. Y eso lo tiene que explicar la Junta Central Electoral. ¿Por qué no se estableció ese código de seguridad? Pueden investigar lo que sea. Puede venir IFES. No voy a mencionar a los organismos de seguridad de las grandes naciones del mundo y no van a encontrar qué fue lo que pasó. pero todos sabemos aquí quién lo hizo o suponemos quién lo hizo. Yo quiero decirle a la Junta y a los demás miembros que aspiramos y queremos para terminar con el proceso si es posible que la boleta sea cambiada su color sea totalmente diferente en la parte trasera que las actas sean plastificadas y establecer la forma de transmisión de los datos con la seguridad necesaria. Pero ojalá y no se quede un periquito. Pero quiero hacer una advertencia porque probablemente en el voto automatizado no se van a poder hacer las cosas que si quieren hacer o se van a querer hacer ahora en el voto manual. Ojalá y la OEA y Participación Ciudadana pudiera tener en cada centro de votación una persona porque lo que viene es terrible y lo quiero advertir desde ahora. Simple y llanamente me retiro diciendo que Dios nos acompañe y lo acompañe a usted. Gracias. Muchas gracias Ingeniero Antum por el último o la última petición. Muchas gracias. Secretario, proceda. Alianza País. Señor Presidente de la Junta Central Electoral, favorables miembros del Pleno, compañeros, compañeras, delegadas, delegada política ante esta Junta Central Electoral, directivos de partidos, miembros de la prensa, señores suplentes. Yo siento como un murmullo. Paz y vamos a escucharlo. Me dejó un murmullo. Espacio, empieza otra vez. Bien. Bien. Haciendo uso de la recomendación hecha por el señor presidente en el sentido de que hablemos con toda franqueza y libertad y nos expresemos de manera clara pero respetuosa. vamos a expresar lo que nosotros entendemos y lo que creemos. Lo acontecido el domingo no se trata de la suspensión de un juego Licey-Ailas. no se resuelve con una nueva convocatoria a elecciones. Simple y llanamente. En la noche del sábado vivimos aquí en este mismo salón momentos de tensión en el momento en que la Junta comunicaba oficialmente que se había descubierto el problema sobre el encargado parcial de las boletas en el sistema de voto automatizado. Y una vez descubierto este problema tuvimos una discusión aquí sobre la posible solución. Uno de los mayores problemas que surgieron es que ya se habían enviado técnicos a diferentes recintos a tratar de resolver el problema y no se nos avisó a los partidos políticos. Y el lunes fuimos sorprendidos con una proclama y no se nos comunicó a los partidos políticos después de haber tenido este problema. No quisiéramos que las susecuentes decisiones importantes que haya que tomar en este país continúen siendo tomadas por lo menos sin consultar a los partidos políticos y ya esto ha sido reiteradamente advertido. Error haber enviado técnicos a penetrar a los recintos. Error haber convocado una proclama sin por lo menos convocarnos y pedirnos nuestra opinión. Nosotros entendemos que no somos tampoco quienes para imponer a la Junta una fecha pero debió preguntárselos. Debimos discutirlo y la Junta es explicar no mire si estamos en condiciones o no estamos en condiciones técnicas y viables y logísticas para armar unas elecciones transparentes y equitativas como necesariamente tienen que ser las próximas elecciones municipales. Como necesariamente tienen que ser las próximas elecciones municipales. Obviamente que desde el primer momento hemos exigido que las investigaciones sean llevadas y los regímenes de consecuencias se activen. Lo que nos está pidiendo la Junta sin embargo sobrepasa nuestra capacidad. Nos está pidiendo un voto de confianza que en la gran mayoría del pueblo dominicano ya esté lacerado. y por más que nosotros le pidamos al pueblo a una parte de ese pueblo no sólo el que se está manifestando sino el que a través de las redes y a través de lo que nosotros escuchamos todos los días nos está diciendo que si nosotros vamos a permitir ir a elecciones con esta Junta Central Electoral y cuando nosotros tratemos de devolver esa confianza no podamos porque sigamos tomando decisiones de espalda a los partidos políticos nosotros como actores de este sistema estamos en una situación difícil y le estamos diciendo al pueblo dominicano quizás que se provoque una extensión como nunca antes se había provocado en este país por falta de confianza entonces nosotros le solicitamos a esta Junta interiorizar si realmente está en las condiciones de garantizar elecciones equitativas y transparentes sea el 15 de marzo sea el próximo domingo que sea el problema no es la fecha no tenemos problema con la fijación de una fecha tiene que haber tiene que cumplirse la constitución y tiene que cumplirse la ley que hayan elecciones municipales pero tienen que ser transparentes y equitativas cuántas cosas si bien nos ha ocurrido esto con el voto automatizado pero todos recordamos y tenemos presente todas las diabluras que se han hecho con boletas físicas cosas que el mismo voto automatizado trató de superar y estamos otra vez de vuelta a las boletas físicas en el 100% de las demarcaciones y sabemos nosotros que se hacen muchas cosas en muchas juntas municipales y en muchos colegios porque hay muchas personas íntegras que integran los colegios y yo sé que las 80 mil personas que trabajan en el proceso electoral ustedes no las conocen no tienen control de ellos pero sabemos que en muchos colegios electorales son verdaderas asociaciones de malhechores lo que se hacen y en muchas juntas electorales también muchos de ellos honorables pero muchos de ellos también que se prestan a todo tipo de cosas hay que dar garantías en ese sentido lo mínimo que esta crisis política electoral debía provocar es vamos rápidamente a una pausa regreso de una vez para seguir con la junta central electoral estoy llegando casi al final debo decir a la gente que está sintonizando en esta hora que vamos a seguir transmitiendo en el canal de youtube íntegramente todo lo que está ocurriendo en esta reunión tengo algo del técnico de claro quiero decirlo brevemente tras esta pausa gracias